¿Qué pasa si va a ver un caso así? Carlos es un agente progresista y además institucional. Hablamos de muchas cosas. ¿Cómo ve el ingeniero Slim el nerviosismo de los mercados? Él sabe que la economía está fuerte. ¿Vaba algo en lo económico? No. Eso tiene que ver más con los que no conocen la situación económica y que por vanidad, por fantochería, quieren tener el control de jueces y de magistrados y de ministros. Cuando a todos nos conviene que haya un Poder Judicial honesto, íntegro, que podamos vivir en un auténtico Estado de Derecho, pero como les gusta el influyentismo, pues quieren tener de empleados a los jueces. Da hasta pena. Decía yo a Carlos ayer, por ejemplo, que es la primera vez, yo creo que desde la época del presidente Juárez, la primera vez que hay independencia política en el Poder Judicial con relación al presidente de la República. ¿Quién mandaba en la corte en el sexenio pasado? O con Caderón, o con Fox. Cedillo, bueno, hasta los desapareció. Siempre. ¿Ustedes creen que me hubiese costado mucho trabajo tenerlos subordinados a los ministros? No, nada. Nada más que caeríamos en lo mismo. El presidente pierde autoridad moral, pierde autoridad política. Entonces, con Carlos Slim muy bien y pues con todos los empresarios, nada más que hay que ir quitándoles malos pensamientos, malas influencias. ¿El encuentro que tuvieron en la... Ah, sí, no, está él muy contento. Con Claudia la conoce. Nada más que Carlos es, y eso es bueno, es institucional. Por lo general no se mete, es respetuoso. No, no, está él muy contento. 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 Gracias.